hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal seguimos con infernax seguimos haciendo misión citas de este super gore pixel vamos a ver que teníamos por aquí tenemos misiones aquí se nos están acumulando bastantes a ver esposo poseído este es el vecino de abajo que está abajo que no sabemos cómo hacerlo hacer esto resucita y mata paimon no sé dónde estaba esto ahora un poco y encuentra el monstruo al este de katsuki estamos en katsuki problemas en la catedral encarado del hombre poseído hasta que estaba flotando pues creo que vamos a ir a por esta encuentra un monstruo al este de katsuki estamos en katsuki a una parte vamos a subir un nivel cuando tengo ahí un poquito de experiencia para ella nivel 5 ya subiremos este y luego empezaremos a borrar mucho dinero de el mundo no tiene que tener experiencia para para subir esto de locura vale no nos quedan atrás a esto vale pues entonces nos vamos por aquí tenemos tres vidas tenemos la armadura a nivel 3 al mazo a nivel 3 a ver qué tal se nos da esta zona no la lo hicimos el chavalote a ver hasta ella de tonterías me ves que también esto nos daba para tener mucha experiencia a ver colega tendré que sacar a mi amigo cuervo que me ha hecho falta sacar a mi amigo el cuervo vale pues ahora sí estamos en zona nueva y al lío vamos a subir a las montañas nevadas hay zona eh pero es que no voy a llegar de un salto a ver así no voy a llegar muy lejos ya lo estoy viendo cuidadito a ver esto que es sin contraseña no se pasa no hay excepciones ya había leído expediciones vale pues no pasamos por ahí necesitamos una contraseña que aún no nos la han dado chavalotes vale pues por aquí por ahí uy y eso que hace vale me pongo encima si pues ya está me pongo encima perfecto ah pensaba que me protegería el escudo ay por eso me he tirado tan a saco eh como ya a ver tú ven madre mía me la lía uff no 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 mala elección el salto ahora sí vale damos pin chico que habrá que por encima ¿no? quizás vale me lo tengo que poner el salto bien para que no me la lía aquí joder que oportuno que oportuna es la noche eh bueno ya está pasamos está nevando le dando esa cazata sacha colega así que lo ha parado bueno mira que bien pues tenemos aquí una más morreta eh aquí está el esqueleto que quieren que mate para que no aparezcan monstruos en su en su pueblo de cuando es de noche llevan años así pobres palacio de casca uy ese personaje es nuevo eh hacer algo vale es un hongoku si no pasa nada con ese fuego no sé si el fuego lo podré parar vamos a probar vale no puedo me quita dos vale pues los enemigos esto no les puedo parar entonces ahora que ha hecho la prueba ya tenía que haber hecho con el primero pero bueno sacamos esto y entramos nada aquí con cuidado aunque no dispara muy rápido pero también es una ventaja para mí ¿veis que ventaja es para mí? que me da igualmente vaya tela que crack oh vale vale muy bien tomarlo todos han aparecido en el mismo sitio pues ahora yo con cuidado porque se teletransportan muy bien o sea la que salgan cachiporrazo muy bien me ha caído la moneda a mí perfecto tiene ni 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 De por aquí anda Porque habían dos Vale, tengo que ir agachando un poquito Madre mía, pues se que me ha quitado La energía Pero esto que me ha dado Vale Me ha agachado, al menos no me hace nada Toma Toma ya Ahora Otro Si hay que dar más La escuela de magia de Harry Potter Escuela de magia de Harry Potter Uy, va, que valía Vente, vente aquí Aquí podemos hablar con más calma Uy, vaya, este es nuevo, eh ¿Y esto qué hace? Bueno, eh Me tira rayitos Con una especie de burbujas Ya, pa' aquí, que me pillas lejos ¡Ay! No me lo he cargado, ¿no? No, no No, no Ahora sí Oh, menos mal que tengo esta magia, eh Esta magia, por lo que he visto Me lo han dado, me lo han dado por ser malo Si eres bueno, te dan una curación Directamente Y no, pero no le quitas energía Super reflejos, eh Oye Estoy agorchao Ay, pues la otra magia Debemos que no les quitanse en esquí A los enemigos Directamente lo que hace es curarte Y hasta creo, eh Me molesta Eso está muy dejo Pero ya ahí no llegó Uff Que va ¿Cómo llego ahí? Agua, colega Ostras, esto es como el Mortal Kombat El puente del Mortal Kombat Yo no llego ahí, chavales Ah, bueno Espera, espera, espera Claro, claro, claro Uff Mal hecho, ¿no? Ostras Esto va a ser complicado Esto ya va a ser más complicadito, eh Ligándome sin vidas, eh Cuidadito Es que lo calcula mal Y me he dado Me da un porrazo Pero bueno Vamos a ver Vale Vale Bueno La primera toma de contacto No me voy a meter por ahí ¿En serio? No No, no me voy a meter por ahí Pensaba que tenía que meterme por el techo El agujerico ese que había No, no, no Tengo que seguir hacia adelante Última vida, eh Este castillo Esto ya son palabras mayores, eh Y aquí lo mismo Madre mía, chavales Vaya saltitos, eh Hombre, qué tal Vaya saltitos Bien, hasta aquí Vale Oh, muy bien, ¿no? Qué bien las lanzas Son bienvenidas Ahí voy yo Yo tiré un poco para atrás Para que no me diera la lanza Pero bueno No podía ser Ahí voy yo Ahí voy yo Ahí voy yo Te puedes bajar aquí Conmigo Te dejo un poco aquí Venga ¿Para qué, no? Bueno, se va a quedar ahí ¡Ay! Qué tonto ¡Hala! Qué vao Vale Uh, 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 uh A ver Por abajo Tengo camino Porque lo que veo Que va hacia la derecha La plataforma Y luego está la parte de arriba Está claro ¿Qué hacemos? Arriba o abajo Seguro un mismo patrón Por lo que estoy viendo Vale, la lanza ¡Oh! Salta muy tarde Saltado muy tarde, chavales No tengo vida, es verdad ¿Qué va? ¿Para qué? ¿Para qué me me ha quedado más vidas? Bueno, pues ya sabemos Lo que tenemos aquí dentro Ya sabemos a lo que nos enfrentamos Pero también podemos ir Con más cuidado Más o menos Ya sabéis que yo Mucho cuidado Venga Venga ¿Hay alguno más? No Pero habían tres Y ya está Y Aquí paso Por tal Tampoco me voy a forrar Por lo que me vas a dar Tenemos dos aquí Dos nidos Hoy Se ha escapado Por poco Vale, voy a estar Muertos los dos Fuera Fuera Vale, yo creo que ahí estoy fallando Porque quiero dar muy rápido al colega Lo único que estoy haciendo es Que me dé Antes que le darle yo Vale, aquí Dale un poco Porque habré me subido Y no me acordaba Que había este pavo aquí Oh, Dios mío Qué mal lo estoy haciendo Qué mal lo estoy haciendo Qué mal lo estoy haciendo Mira, baja te va Aquí podemos hablar más tranquilamente Vale Creo que cuando hago así Vale Porque lo que le doy muy rápido Si él me dispara Me da Me ha dado esa impresión ¿Qué pasa? Vale Pues por pasar de ti Me lo he llevado Me lo he llevado Vale Ahí vamos Bien Y lo rápido No te había ido tan rápido Problemas de magia ¿Cierto? Problemas de magia Tengo las pociones Es verdad No las uso Siempre me pongo magia Uff Pensaba que no llegaba Bueno, 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 bueno No estaba mal No estaba nada mal Espectacular, chavales Espectacular Ha sido esta Este trozo Lanzas Es verdad Uff Casi me pincho Vale Mejor Me ha ido mejor que antes Uy ¿Qué hacemos? ¿Vamos por arriba ahora o qué? Para ver Otra vez Pues seguimos intentando Hacerlo de abajo Bueno, bueno Tiene que venir la plataforma Vamos a intentar Hacerlo de abajo todavía Pero ha sido el saltito ese que he hecho Que ha sido ridículo Esta plataforma es bien ¿No? ¿No? Estás bien No voy a viajar con los pinchicos Nenés No sé si hay suelo No sé si hay suelo Yo creo que no Uff, vale Tengo justico a pincharme ahí Aquí puedo hacer esto Pero no sé si se podré también Voy a intentarlo Sin saltar, digamos O sea, hacer esto Caminar Y pum Vale Conseguido Vale Tenemos un Lanzalanzas Sí, claro, hombre Eso lo había uno Vale Vale ¿Cómo entro ahí dentro? Qué chula, madre Bueno, pues suerte estoy aquí Venga, monstruito Joder Esa hay dos Entonces me habían salido los dos a la vez ¿Qué pasa? A ninguno Más de la cosa Uff, ¿qué hace? Eso no Es que esto Es que esto Meterme ahí dentro Si hago el salto así primero Lo hago más lejos Quizá Aquí Hostia, que me voy a caer para abajo Y ahora No, 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 no Bueno, mira Ya estoy No sé qué hay No sé qué hay después No lo he visto Con el momento que te das Uff, vale Menos mal Uff 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 Hasta luego Hasta luego Justo que me ven Que se me pincha Ay, madre mía Hasta aquí bien Hasta aquí bien Hasta aquí Perfecto Hasta aquí bien Hasta aquí bien Uff, madre mía O sea, el camino bueno Ahí está el tema Ahí también Uff Está justo Eh, vendrán la plataforma A buscarme O me voy a quedar así Vamos a esperar un poco A ver Joder Pues no es el camino correcto Yo creo que hay una habilidad Puede ser que sea como está Así Pero hacia adelante Se me ha acabado de ocurrir Se me ha acabado de ocurrir Que puede ser así Bueno, aquí sí que había plataforma O sea, aquí dice que tiene que venir Una plataforma Pues el otro lado Debe ser eso Me tengo que ir por arriba Madre mía Todo lo que tengo que hacer Uff Que sufrido Para llegar hasta aquí Pues nada Sufriremos un poquito más Pasa nada Por aquí Uff Justito, eh Justito, justito Ahí, vale Se me empuja, eh Me cae, se me ha explotado Me ha explotado Tío ¿Qué les he hecho yo? No me he hecho nada Vean, yo es aquí No me he dado Lástima No van a bajar A mi plataforma ¿Verdad? Ya está Salto así Sí, tíos Uff 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 Y aquí A la escuela Vámonos Vámonos Para, venga Bien Bien Uff Tengo un super salto Desde el principio Tío, joder Hace saltos Pega al colega Vale Perfecto, perfecto Perfecto Grack Aquí tenemos Plataforma ¿No? Me va a venir Me va a venir a buscar ¿Verdad? Vale, ahí viene A su ritmo No tiene prisa Ella va llegando Vale Esta que se acercaba más Me acordaba Que esta Esta que quedaba más Más lejos Pues vamos a esperarla aquí Hola Hola Hace ejercicio Ahora voy Nos agachamos Esto lo pasamos Sin problemas Sin problemas Vale, tengo que ir por arriba Aquí Vale, pues ya está Arreglado Por lo menos Vente para aquí Anda A mí me hace gracia Toma Come maza Come maza Parece que se podía romper Todo eso Ya no me voy a poner mazo Hacia arriba Estaba lentos Porque Esperaba que el otro También lanzara algo Porque Claro Yo me meto aquí Vale Yo sí Vale Entro aquí dentro Sin problemas Pero claro Como salto tanto Algo que me tiene loco Pues si el otro dispara Mejor también me da A ver señor Burbujitas Toma Señor Burbujitas Este trozo Bien Este trozo Bien Seamos amigos ¡Uy! No Uf Me la ligo Anda Que habían dos Esto ha agachado Estaba agachado Chavales Uy La última vida Este castillo Este castillo Tienetela Ay Mira por las prisas A ver Pero luego Me siguen Con lo que he visto Y no es buena idea Vale Que mal Vale Vale Uf Voy a un curar aquí A ver La última habilidad ¿Qué tenemos? Mantén Atacar Un ataque cargado Que te lanza Hacia delante Habéis visto ¿No? Eh ¿Dónde vas tú? Se carga Esto Es lo que nos esperábamos Que pasara Uli Uy No he visto esa Pues bueno Pues ahora sí Ahora podemos seguir No es que Tenga mucha fe La verdad A ver Te voy a bajar No apareces conmigo A ver Me pongo aquí Venga ya Hombre Estés troleando Pero Una vela increíble Te digo Bueno Uy Qué gentuza Tío Me he liado Es que no había Manía de pasar Por ahí Tío Venga ya Hombre Acueste Vale Pues hacia abajo Ay Tonto Hasta que No lo supieras Aquí tenemos Un salto Más largo Hop Vale Volvemos A empezar Aquí Podría ser Que fuera Jefe Ya el último Que Guau Aquí tengo Zonas Que me tengo Que pinchar Por narices Tengo que ir Poner aquí Esto lo puedo hacer Así Hemos visto Ahí Ahí Sí Sí Aquí tenemos Zonas Que Adiós Colegas Colegas Estaba viendo La situación Observando Y me ha atacado A traición Madre mía Qué locura Esto Ojo Colegas Ya sabemos El camino Correcto Pero Que parezcan Qué pereza Qué perezón Bueno Hacemos una cosa Había ganado Por la habilidad Y nos vemos En el trozo Que no hemos visto Pues acepto El castillo Otra vez Madre mía A saber las pezas Que me matan También Venga Hago con muchas balotes Bueno Pues aquí estamos Otra vez Con el tomo Y con una Sola vida Y lo bueno Es que me tengo Que colar por ahí Y No sé yo Vamos a ver Qué pasa Hostia Vamos a la primera Primera Porque No tengo Cómo colarme Bueno Sí Usando la magia Del mismo personaje Pero ya está Espárame No Joder Macho ¿En serio? Uf Quiero grabar La partida Tenemos jefe Cuidado que tenemos jefe Ay, 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 ay Es una plataforma muy grande Y no me la rompa Ni nada ¿Qué? ¿Te pasa algo La barriga, tío? ¿O no? Voy a raro Tú volarás Agua, gole Habría dicho Pero Vale No sé si te puedo lanzar Laguna Mira Vaya Vale Haces esto Eh Después Eso Vale Tío Una naranja Que me está tirando Mejor le puedo dar A alguna naranja No Le puedo dar Pero tengo que esquivar todo Toma un poco a la barrera, hombre Tenga vergüenza Solo le he quitado Una raya, tío Ese es el mejor momento Para quitar la energía Vale Tengo las naranjas Corre, corre, corre Vale, vale Le puedo dar también bastante gaña ahí ¿Qué problemas son estas naranjas? No me voy a curar, eh Toma la barriga Va, porfa Se hace con hipóximas Eso es un gran problema Buah, el enemigo, eh Tengo que esquivarme todas estas naranjas, eh Buah, me comí una Vale Ni tan mal Me tiras estas Intentaré mantenerme cerca Venga 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 No le voy a dar más veces Me vas a lanzar a un bicho No, me lanzas dos Pero no, me lanzas tres Vale, tengo cuidado No le voy a dar más Pero si no me voy a dar un toque Y no quiero que me den ni uno Venga, 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 venga Venga Ahí más Venga, por él Oh, chaval, tengo Chaval, tengo chavales No puedo tontear, eh Venga Vale, perfecto Buah, que me lo cargo a la primera Y no contaba con eso Cuidado Ole A la primera, chavales Madre mía Ojo, colega Tira huesos Tira huesitos A la primera No me lo creo Que castillo más chungo, tío Otro Venga, ya no queda menos Están dos Puede ser A ver Ah, no, nos queda solo uno El verde Nos queda solo uno Uf, qué manera de sufrir en este castillo La verdad Guardamos Ni no ni Vale Pues ahora vamos a bajar hasta el pueblo Y lo vamos a dejar ahí seguramente Pero vamos a ver Si me dicen algo por haber matado a este bicho Que deberían Que puede bajar por aquí, ¿no? Bien Es más fácil el volver Y ya Hasta aquí Y ahora pa' lo Vale Tengo que saltar la plataforma Esa pequeñita primero Pensaba que pasaba entre Entre las dos Bueno, ahora no me preocupa tanto esto La verdad Estaba preocupado con el castillo Cuidado que me voy a pinchar Vale, ahora Bueno, no quería subirme ahí Pero bueno Y ahora Puedo entrar No tengo una contaseña A ver si me la dan ahora Cuando resuelva el problema del pueblo Eh, monedita Y ahora podré ir hacia El otro lado Hacia la derecha Pero quiero ir al pueblo primero Ahora con mi super ataque Volador Pudio me tira No puede ser, hombre Muy bien Me voy a escoger en Mortal Kombat Hola, tío Me pasa por el colega Paso de estos tíos Venga Ay, muy bien Muchas gracias No sé si el cuerpo se podría subir de nivel Volaría Aquí me da el problema La misión Aquí dentro, quizá Que guardaban la reliquia Tiene la reliquia Nada Esta Esto no es Pues La aldea no es segura La noche Bueno, no, tampoco Es que había uno que nos decía Nos daba la misión aquí De matar al esqueleto Tengo que mirar a ver Cuál es Vamos a ver Esta aquí Cada noche Aparece un monstruo Y nadie sabe por qué Nada Nada Aquí tampoco Os entiendas A ver Vosotros Pues ya que sea buena cosa El alcalde se niega a mover Un deosos de vencer Este alcalde Me habrá petición El alcalde Que le hice Hace sentadillas ¿Os acordáis? Este ya habíamos hablado con él Vamos a ver Vamos a ver si era ahí Vale, aquí está el matón Y este es el alcalde A veces hace falta Mano dura ¿Sabes? O tampoco Bueno No sé quién me ha dado la misión A ver tú Avisadme cuando el monstruo Haya desaparecido, señor Ah, entonces es una S Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale O sea, hay otro Hay otro Vale Ahora que tengo el poder Podría ir a hacerlo Vale, vale Vale, pues hay que Eh... No ¿Dónde está? Aquí Monte Y tengo que ir por abajo A la derecha Vale, ahora podré ir Volando Vale, pues ahí debe estar El monstruo que Que quieren que mate De acuerdo Muy bien Muy bonito Ya nos hemos acordado Tengo 5.000, eh 7.000 y pico Ya Hubo Otro nivel de maná Que al principio Al principio Yo iba pensando Yo jugando Y digo A lo mejor las magias No las uso Pero pues Sí, sí, sí Sí que tengo que usar magias No las uso todas Pero sí que tengo que usar Bueno, pues hasta aquí El vídeo Siguiente más y mejor ¿De acuerdo? Venga Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos